Música Somos Génova Somos Génova Bueno, así nos recorrido hoy estamos en Génova y vamos a hablar sobre la gastronomía peruana hay muchos jóvenes que quieren estudiar estas carreras profesionales y hoy nos encontramos con jóvenes que están en el tercer ciclo y vamos a ir después a otro salón que están en el quinto pero nos cuentan sus experiencias y están haciendo como lo pueden apreciar prácticas aquí profesionales, la teoría la hacen en otra aula y acá vienen directamente a cocinar como se dice, a ver, que delicia la verdad que venga, acompáñanos vamos a conversar con el profesor si no quieres internacional que nos acompaña hoy en el programa, ¿cómo está? en el programa ante todo muy buenos, muy buenos días como todos ustedes, aquí aquí estamos en el Instituto Superior Tecnológico Génova y aquí con los chicos del tercer ciclo en el curso de cocina peruana, la adicional la cocina peruana tenemos ese don especial para cocinar ¿no? entonces lo que lo que hacemos aquí en Génova es este, ayudarles a que mejoren de esa manera tratamos de hacerlo más sano no usamos los condimentos que normalmente se usan en los restaurantes hoy día tenemos nuestros talladines rojos limeños y nuestro arroz con pato limeño vamos a degustar en teoría hasta que esté listo, vamos a esperar por las manos de la propia salud así es, ellos mismos han hecho la preparación como lo habíamos anunciado hoy hemos estado con nuestro amigo chef y profesor de acá del Instituto Génova mostró el proceso que los jóvenes están ya haciendo esos grandes planes y en realidad miren como quedaron en este final, ahora vamos a hacer el control de calidad para que ustedes puedan saber cómo se trabaja aquí en Génova seguimos con más jóvenes que quieren, que el talento obviamente, que ellos sean jóvenes emprendedores, estamos preparando unos chiquitos, alumnos del quinto sitio nos encontramos aquí con los chicos de la carrera de gastronomía en el curso de lo que es repostería fina ¿no? en esta ocasión lo que estamos preparando son unos chiquitos o cupcakes de chocolate y de vainilla, aquí ya tenemos la masa limpia ¿no? es una masa o conocido como los chiquitos en taza ¿no? después del procedimiento ya ellos han empezado, mezclado es una elaboración adecuada ¿no? y de ahí los vamos a esperar que enfríen para poder decorarlos con lo que es la famosa crema chantilly para que le de un realce, una presentación mejor a lo que es la que más se produce ¿no? ahora vamos a ver cómo queda el final la calidad del producto, mira cómo queda yo creo que es la oportunidad que le den el Instituto Génova a muchos jóvenes, yo creo que estamos en Puente Piedra y para todos ustedes la facilidad que tienen, también tenemos un local de traer unos olivos, también la facilidad todos los niños al norte pueden acercarse y los teléfonos no van a aparecer en pantalla para que puedan venir y comunicarse ahora por qué no estudian en ese instituto y bueno, vamos a ver entonces cómo quedó el final se comunique directamente con Génova aquí pueden aprender todo lo que también que poseería en la carrera de la gastronomía compañeros, a otros alumnos hoy nos encontramos en Génova estamos en la recepción estamos con la directora general Carmen Cuegas se presentará todos vienen trabajando los alumnos que realmente están haciendo también las prácticas profesoras que hemos recorrido todo el local y que importante que un instituto directa facilidad a todos los que vienen acá al Instituto Génova ¿cómo están? muchas gracias agradecerles por su visita y a la vez recalcar y decirles que el Instituto Génova es uno de los primeros institutos aquí en Génova reconocido con resolución ministerial y tiene 5 carreras autorizadas como es administración, cuantilidad, diseño gráfico, gastronomía y computación entonces, nuestros jóvenes están altamente preparados, con docentes como era mi gran docente que me acompaña bastante calificado y también mi personal administrativo que brindamos siempre la mejor atención a nuestros alumnos y los invitamos a seguir asistiendo a nuestra institución a todos los que nos estén viendo y escuchando los invitamos a que se inscriban a Génova que es una de las mejores opciones Claro que sí en este momento vamos a hablar con el Presidente y el Director del Grupo Odín para preguntar con todos cuál es otra facilidad que genera a los alumnos aquí en el Ciudad de México En esta parte final del programa quiero agradecer a los alumnos que hoy tuvimos la presencia un poco de la parte de las profesiones que nos hicimos acá en Génova y hoy estamos con el Presidente y el Director del Grupo Odín es que Odín Mineraya que nos contará un poco las facilidades que quieren los alumnos aquí de estudiar para este local que tuvimos el día en el programa Gracias a ti por invitarme a participar en este importante reportaje en la que destacamos los principales legadores y cualidades del Instituto Génova Quiero decirte que Génova tiene un posicionamiento muy importante en Cuenca Piedra y es uno de los mejores institutos con una infraestructura adecuada y con todas las razones docentes por existencia Quisiera también invitar al público televidente de tu importante programa a que se matricule con nosotros tenemos las matricules abiertas hasta el 20 de este mes de marzo no de verdad que puedan participar en cualquiera de las cinco carreras profesionales que estamos ofertando en Cuenca Piedra teniendo en consideración que Cuenca Piedra es un distrito pujante es el quizás más pobre de Lima pero tiene una una potencialidad enorme en cuanto a los habitantes en cuanto a los habitantes en consecuencias acá venimos desarrollándonos con mucho eso no, claro que sí aparte hemos visto los jóvenes como son entusiastas a través de estudiar aquí en las aulas y se ponen muchas ganas y tienen muchas ganas de aprender porque es la idea como lo dicen en el logo de ustedes no emprende y hazlo es la idea que los genomas ustedes lo están aplicando en salud en esta parte final yo creo que nos pueden llamar para un mensaje en pantalla para que se comuniquen y un mensaje a los jóvenes emprendedores sí que continúen con la fuerza que tiene la cobertud y también con un poquito de paciencia porque el éxito no se consigue de la noche en la mañana sino que hay que seguir todo un proceso que es conveniente sepan un microfono en el que desmueve un poquito pero se hace después llamamos al teléfono 5487753 en la avenida San Juan de Dios número 240 estamos a dos cuadras del Banco de la Nación del bypass de Fuente de Piedra muchas gracias por hacerme participar y te agradezco excelente que reporte a usted como le dijo ya sabe usted es joven empresario si quiere crecer trae la idea de este negocio que ustedes pueden apreciar negocio educativo grupo en la mía le brinda esta oportunidad a todos los jóvenes que quieren hacer esta carrera ya de gastronomía y mucha más capacidad de crecer con la administración con seguridad mucha más nos ponemos en pantalla pero dígense entonces deporte comercial y venimos con más que es un programa en la mira ya volvemos agencia en la mira comunicaciones somos líderes y expertos en posicionar tu marca a través de las estrategias de marketing asesorando en campaña de prensa paneles publicitarios btl producción audiovisual y más si piensas que no se puede hacer algo tu competencia si puede en la mira comunicaciones en la mira comunicaciones te invito a participar este 24 25 26 y 27 de agosto a la segunda feria empresarial cuna de emprendimiento en san juan del uri gancho esta es la oportunidad que tú esperabas para intercambiar relaciones comerciales y emprender un negocio adquiere tus entradas gratuitas llamando al 9 4 1 4 9 4 0 5 6 o al 7 7 4 3 7 3 5 síguenos en las redes sociales segunda feria empresarial cuna del emprendimiento organiza en la mira comunicaciones el licenciado el licenciado walter choquehuanca gran conferencista peruano e internacional del sector de la economía social y cooperativismo un maestro de la cooperación y la solidaridad con sus mensajes de esperanza amor a la patria y la unión familiar nos enseña a revalorar el rol de la mujer la ética de los negocios los emprendedores sociales la lucha contra la pobreza apoya la juventud y fomenta la economía solidaria escúchalo véalo y nunca paren de aprender corporación educativa ingenieros el reto se inicia ahora para el futuro de tus hijos contamos con profesores altamente calificados infraestructura moderna brindando formación académica de primera colegio ingenieros estudiamos más cuando pienso en mis seres queridos que sean lejos solo puedo pensar en envío sin solo envío sin sabe de giros y encomiendas saben de eficiencia excelente trato y puntualidad saben que esto es más que solo intercambiar regalos dinero o documentos a todo el Perú y el mundo a pesar de la distancia y ahora que también son mi agencia de viajes Colegios Genes más exigencia somos profesionales en brindar calidad educativa para obtener un alto rendimiento académico te preparamos para ser un líder contamos con infraestructura moderna y personal altamente calificado Colegios Genes más exigencia